Seguimos en el MCAT, nos encontramos con Josep Costals, el director comercial de la firma Proponsa. Buenos días, Josep. Buenos días. Cuéntanos cómo estáis llevando el evento este año, cuarto año consecutivo, ¿no?, en el grupo. Sí, nosotros desde el principio estamos aquí apoyando y participando en este encuentro y la verdad es que estamos muy contentos y entusiasmados, ¿no?, y que vaya siguiendo. Claro. Es una buena oportunidad, ¿verdad?, para tener a todos vuestros asociados aquí reunidos. Sí, digamos que en una jornada, es medio de trabajo, medio lúdica, pero que puede estar con todos ellos en un ambiente, aunque sea de trabajo, bastante distendido y, bueno, es bastante positivo, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo lo estáis viendo este año, comparado con los años anteriores, cada año van mejorando, ¿verdad?, va la cosa sumando. Sí, al haber nuevos socios, pero, bueno, no hay que olvidar que venimos de una época un poco turbulenta económicamente y ahora parece que hay una cierta esperanza o una cierta animación, ¿no?, algo más, algo más positivo que quizás en otras ediciones, ¿no? Bueno, interesante siempre este tipo de eventos, ¿verdad?, para afianzar un poco las relaciones. Sí, y al menos a ciertos niveles te da la oportunidad, lo que decía antes, ¿no?, de que en un solo día puedes estar con mucha gente a la vez. Y, bien, intercambiando opiniones, presentando alguna cosa nueva. Cuéntanos, Propansa, ¿qué está ofreciendo este año? Sí, bueno, nosotros desde hace ya algunos años estamos haciendo un salto adelante en la tecnificación de los productos, cada vez más técnicos para aportar soluciones fuera de lo habituales en la construcción, ¿no? No hay que olvidar que el mercado de obra nueva bajó y en estos momentos hay una necesidad de mercados de rehabilitación, necesidades cada vez más técnicas, entonces nosotros hace tres años ya, o casi cuatro, que compramos una empresa de productos especiales en base a epoxis, poliuretanos, morteros de reparación, toda esta gama la estamos incorporando a nuestra habitual gama de productos para los cementos cola, que era de cemento escolar y fachada, en todo esto nos ha posicionado en un nivel técnico bastante más importante, que nos permite asesorar bien a nuestros clientes en este campo, porque no hay que olvidar que ellos, pues, venden muchos productos, con lo cual en muchos casos no pueden ser especialistas, entonces nosotros nos convertimos en sus asesores para este tipo de productos. Pues nada, Josep, deseamos mucha suerte en el día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.